Y dentro de esas, una vez que me han preguntado mucho que por qué este bigote, por qué este look. Ya se hizo oficial el elenco de Pasión de Gavilanes 2 y tengo la fortuna de hacer parte de este gran proyecto. Así fue como Sebastián Vega confirmó participación en Pasión de Gavilanes 2. Ya se hizo oficial el elenco de Pasión de Gavilanes 2 y tengo la fortuna de hacer parte de este gran proyecto. El actor que interpretó al Baby Sena Mano Limpia dio a conocer que efectivamente va a ser parte de Pasión de Gavilanes 2 y de esta manera lo dio a conocer en sus redes sociales. Ya se hizo oficial el elenco de Pasión de Gavilanes 2 y tengo la fortuna de hacer parte de este gran proyecto. El actor se mostró feliz en su cuenta y reveló el look o apariencia que manejará en esta secuela. Y aunque anteriormente se haya dicho que era uno de los hijos de los protagonistas, la verdad es que todo parece indicar y apunta. Y según visto en redes sociales, el actor interpretaría a un personaje poco deseado por los televidentes. Según revelaciones, Sebastián Vega sería hijo del malvado de esta historia. Y es que aunque muchos crean que el malvado va a ser el actor Sergio Goyri, la verdad es que a este canal les llegó información de que tienen otro personaje que sería más malvado que el mismo actor mexicano Sergio. Aquí les dejo la noticia de integración al elenco de Pasión de Gavilanes por parte de Vega, como también el contenido en donde evidencia cómo se prepara para montar caballo y entregar un excelente personaje. Mi gente, buen día, buen día, buen día, ¿cómo van? ¿Cómo amanecieron hoy? Lunes festivo, un día tranquilito, un día de estar relajado, de trabajar también un poco. Hoy es un día muy bonito, muy feliz, lleno de noticias muy bacanas. Y dentro de esas, una vez que me han preguntado mucho que por qué este bigote, por qué este look. A mí no me molesta personalmente, me lo hubiera podido dejar, pero tiene una razón de peso y es la razón original. Y es que ya se hizo oficial el elenco de Pasión de Gavilanes 2 y tengo la fortuna de hacer parte de este gran proyecto. Pasión de Gavilanes, de Telemundo, producido por CMO, mejor dicho, es una dicha increíble. No se imaginan la felicidad de camellar en lo que amo, en lo que me gusta. Y además rodeado de un elenco increíble, directores increíbles, seres humanos bacanísimos que conozco a la gran mayoría. Bueno, ahí les cuento. De verdad no se imaginan la felicidad que tengo. Es muy bonito ver realizados los sueños. Yo creo que por eso no camellas todos los días. Y bueno, ahí les cuento. Por eso mi mostacho. Así que, como les dije hace un poco, hace unos días, me van a tener que aguantar un tiempo con este look. Ahí les cuento, mi gente. Espero compartirles esta felicidad a medida que puedan. No puedo hablar mucho, obviamente, tanto del personaje como del proyecto. Lo único que les digo es que va a quedar muy bacano. Y así como fue una gran producción hace muchos años, yo sé que esta segunda temporada también va a ser buenísima. ¿Qué les parece? Déjanos el comentario, no sin antes suscribirse al canal y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Y dentro de esas, una vez que me han preguntado mucho que ¿por qué este bigote? ¿Por qué este look?